Gracias, Diputado Presidente. Hoy el ambiente legislativo está indudablemente inquieto por el tema del presupuesto extraordinario último de este año. Y en relación con eso, quiero manifestar que Liberación Nacional ha dicho desde hace muchos días que estamos disponibles para votar el dictamen de minoría afirmativo que salió de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Gracias, Diputado Presidente. De diferentes instancias de gobierno que tienen que conocer sobre presupuestos y muy especialmente al límite del periodo laboral 2015 de la Contraloría General de la República. Si hay un acuerdo político que integre a todas las fracciones parlamentarias, habrá presupuesto extraordinario. Si no lo hay, debe quedarle claro al Parlamento que los plazos no dan y que aunque constitucionalmente hay una aprobación automática cuando se vence el término para los presupuestos, en esta ocasión regiría el 22 de diciembre, por lo cual el presupuesto no sería ejecutable. Y debo decir que esta señal de buena voluntad que damos de Liberación Nacional es en medio de la angustia que tenemos cuando nos damos cuenta que el pueblo costarricense es abofeteado con un marchamo donde se sobrevalora el valor fiscal de los vehículos, donde hay decenas de acciones administrativas pendientes en el Ministerio de Hacienda, donde la inmensa mayoría de poseedores de vehículos estamos expectantes de que ocurra en materia de marchamos, entonces el trámite de un presupuesto de por sí discutible, que de por sí prevé fondos para más estudios en tiempos adversos, requiere una concertación. Pero todavía más lo requiere, cuando hoy, hecha la excepción de la delegación parlamentaria que tiene motivaciones específicas, se le anuncia a Costa Rica que más de 25 funcionarios de gobierno se montarán a un avión para ir a Cuba. Señoras y señores, ¿qué hay en Cuba cerca de la Navidad para que esa multitud abandone las oficinas de gobierno y se vaya a la bella isla caribeña? ¿Por qué necesita el Presidente de la República un séquito palaciego como el que va a llevar? Hay funcionarios del Poder Ejecutivo de todos los rangos en el gobierno del PAC que no iba a viajar. Hay desde camarógrafos hasta agentes de seguridad, hasta el propio Presidente de la República. Y por si fuera poco, en un acto de imprudencia e impericia imperdonable, volarán juntos el Ministro de Relaciones Exteriores y el Viceministro. Dios los coja confesados. No hay, señoras y señores, cómo explicarle al pueblo de Costa Rica que sube el marchamo y que sube la Casa Presidencial a medio gobierno a un avión cuando se acerca la época navideña. Para comer tamales en Costa Rica hay pueblos abundantes. Para hacer relaciones diplomáticas, un grupo representativo del gobierno de Costa Rica sería suficiente. Señor Presidente, en la Asamblea Legislativa de Liberación Nacional siempre quiere ayudar. Pero dale una señal al país, ¡baje ese montón de gente del avión! ¡hágalo propio por decirle al pueblo de Costa Rica que la austeridad, que la frugalidad son moneda de uso corriente y firme de este gobierno! ¡No más despilfarros con recursos del erario mientras nos están pidiendo un presupuesto extraordinario! Gracias.